El asesinato de una mujer, le comparto que se dan a conocer detalles de cómo estas cuatro personas, estas tres personas irán a proceso por el levantón y el asesinato de una mujer. Se trata de quienes fueron identificados como Juan Francisco IR, Ruth GR y Carlos Andrés ES por el delito de feminicidio agravado. Durante la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso datos de prueba en los que acredita la probable participación de estas tres personas en la privación de la vida de una mujer cuyo cadáver fue localizado en un predio abandonado en una brecha cercana a la carretera Casas Grandes. Las investigaciones ministeriales establecen que en ese lugar la lesionaron con un objeto pesado en el cráneo y que de esta forma le causaron la muerte por traumatismo cráneoencefálico severo. La detención de estas tres personas ocurrió en términos de flagrancia y es por esto que se resolvió que llevarán a cabo un proceso penal en su contra y que se fijó un plazo de tres meses para la investigación.